¡Acho, tres, dos, uno, nueve! Es todo muy lindo. Echa un abrazo a uno, a todos, con todo. Imagen clásica en cada Año Nuevo, abrazos, brindis y celebraciones. Pero este 31 de diciembre... ¿Cómo va a ser el saludo de Año Nuevo de este año? ¿Del Año Nuevo? ¿Del Año Nuevo? ¿Qué deseo de lo mejor? Sin abrazos y al parecer sin grandes celebraciones. Esta semana Valparaíso ya anunció que mantendrá su show pirotécnico, aunque sin fiesta en Plaza Sotomayor. ¿Qué pasará en la región metropolitana? De donde dicen Renca la llevo, de ahí se retiran los juegos artificiales. Cada año Oscar esperaba el show de fuegos artificiales de Renca, que eran lanzados desde el clásico Cerro de la Comuna, aunque este año no será así. Este año no tendríamos actividades como los fuegos artificiales de fin de año, lo que nos ha permitido inyectar esos recursos, que son varios cientos de millones de pesos, a la ayuda social y sanitaria. Estoy de acuerdo con que no se haga. Todos los renquinos estábamos acostumbrados ya a eso. Ayer te necesita quien renca, que deberían utilizarlo para eso. En Ñuñoa la fiesta se armaba principalmente en el Estadio Nacional. Esta vez tendrá que esperar. En mayo decidí suspender los fuegos artificiales y aquellos fondos destinarlos precisamente a los momentos difíciles que están viviendo muchas familias en nuestro país. Yo creo que está dentro de lo lógico. Son fiestas que se hacían todos los años, pero supongo que este año no se va a hacer. Mientras algunos suspenden, Entel ha señalado que están analizando alternativas para la tradicional celebración en la torre. Creo que no es recomendable hacer una celebración de esta magnitud porque se reúne mucha gente acá en el centro. ¿Qué cree usted que debería pasar este año? No hacerse, porque aunque pase lo que va a pasar en Valparaíso, la gente se va a juntar igual. Opinión unánime en el centro, mientras que en las Condes suspenderán la fiesta que realizaban en el Parque Los Domínicos, pero buscarán una forma de celebrar sin aglomeraciones. Queremos tratar de recuperar esa celebración. Pueden ser fuegos artificiales, pueden ser juegos de luces, drones, otras fórmulas también estamos viendo, pero solamente el espectáculo para que la gente lo vea de lejos. Y si ya está pensando qué hacer este fin de año, no olvide las recomendaciones. Debemos evitar sobre todo las aglomeraciones. Las aglomeraciones acortan las distancias, al acortar las distancias aumenta el riesgo de contagio. Usar las mascarillas, lavarnos las manos frecuentemente y tener la precaución de no juntarnos con personas que no conocemos. Sugerencias que debemos considerar en un año donde la forma de convivir cambió y así también la manera de celebrar, especialmente para recibir el 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!